¿Qué es la falta de tiempo y dinero para abordar los trabajos? No tiene los recursos o no tiene el tiempo o no destina lo suficiente a parar, pensar bien, analizar, pensar bien, empezar a tomar decisiones y luego seguir y ejecutar. Al final es un equilibrio de todo. Los que somos thinkers a veces paramos las ruedas. No, esto hay que pensarlo, esto hay que analizarlo bien. Es un equilibrio de las dos cosas. Pues sí que es verdad que el día a día te debe tirar, tirar, tirar. Y especialmente si estás en momentos económicos dulces, como ahora está el Perú, hay una inercia a ir tirando. Porque como me va bien, pues voy tirando. Pero te puedes estar equivocando en algo. Quizá en los momentos donde las cosas funcionan son los mejores momentos para parar y dedicar recursos a pensar, precisamente. Cuando las cosas van mal, sí que el corto plazo y el vender, en este caso, te domina y te debe dominar porque si no, no ingresas y no puedes funcionar. Desnudar la mente, para mí, significa conocer muy bien a la persona a la que vas a hablar. Porque cuando estamos construyendo una marca o estamos comunicando comercialmente, al final queremos dirigirnos a alguien y vendernos. Aquí estamos haciendo interesante un producto o la marca que ampara un producto. Con lo cual, si no conocemos muy bien esa diana, yo siempre digo que los mensajes son como flechas que van a una diana. Esa diana es la mente de la gente, donde residen una serie de percepciones acerca de las marcas en este caso. Y tú lanzas ahí un mensaje y ese mensaje a esa mente le afecta y le cambia, le modifica percepciones. Que si están bien trabajadas, tanto tus percepciones objetivo como el mensaje que lanzas, luego te favorecen. Es decir, aquella persona, cuando va a comprar, te elige a ti. Las marcas muchas veces, cuando se definen, cuando comunican, piensan mucho en lo que dan. Y a veces el consumidor, más que en lo que les da esa marca, que al final les da algo muy básico. Si tú compras un jabón, quieres que te limpies. Si tú compras un chocolate, quieres que esté bueno. Al final tampoco hay... Si quieres una pil, compras una batería, lo que quieres es que dure. Las razones de consumo racionales son muy simples, hay poco que hacer ahí. En cambio, la gente elige muchas veces por una afinidad de quién eres tú. ¿Qué chocolate eres tú? ¿Qué jabón eres tú? ¿Cómo piensas? ¿Qué punto de vista tienes acerca de la limpieza, por ejemplo? Y esa afinidad con una forma de ser, con el sujeto más que con lo que el sujeto te da, que se da por supuesto, es clave. Muchas buenas marcas se diferencian solo por ser distintas a nivel de personalidad, en tener rasgos que conectan mejor con la gente de forma emocional. Y no por lo que dan, porque dan lo que dan todos. Al final el consumo no es tan complejo. Lo que traería es que sería más barato hacer estrategia, ¿me explico? Porque los procesos serían más cortos. Para la marca y para el consumidor, yo creo que si simplificamos y nos metemos en la cabeza que la comunicación es algo mucho más sencillo, porque tiene más que ver con la comunicación humana, lo que será es más efectiva, tanto para las marcas como para los consumidores, en el sentido de que les ofrecerán cosas que les interesarán más. Yo creo que hemos inventado un lenguaje publicitario, etcétera, que está muy alejado de lo que la gente quiere oír y a la gente le interesa. Creo que hemos inventado un lenguaje que no hacía falta inventar. Sencillamente queríamos poner en contacto productos y personas con el lenguaje habitual de las personas, no con un lenguaje nuevo que se inventan los productos. Me resulta exótica, claro. Y tiene que ser así, en el sentido de que la publicidad es un buen reflejo de las culturas y de las formas de hacer y de hablar de los lugares. Y por suerte, aún cuando coges películas o coges anuncios gráficos, etcétera, de otro país, por suerte ves diferencias. Porque en los productos y en las marcas cada vez hay menos. Y eso es muy triste, creo yo. O sea, hay una dinámica de las sociedades de consumo, sobre todo de las empresas, que tienen que ver con homogeneizar mercados. Si los mercados son homogéneos, son más fáciles de atacar. Y son más rentables de atacar. Entonces toda la maquinaria marketingiana lo que hace es intentar homogeneizar los mercados. Pero por suerte la gente es compleja y difícil y distinta y no lo consiguen tanto. Son más parecidos los productos que las personas.